¡Suscríbete al canal! Las canciones que ahora canta el pueblo son basta de tanta opresión Y en las calles se planta el madero, no aguantan tensión Y cargan contra el obrero sin compasión Libertad como dijo Ernesto, esta es mi canción Venimos a plantar batalla frente al opresor Libertad Revolución anti-Babilonia, estado opresor que nos endemonia Hablamos en el nombre de la dignidad, hablamos de los hombres y de su discordia Somos un frente de liberación, hijos de obreros como es tradición Muchos valientes cayeron cabrones, no hay tregua del fuego en la tuesta canción Proletariado, maniatado, poncho reboiras crucificado Trabajadores manipulados, hermanas y hermanos ahogados en paro El gobierno no tiene reparo, imponiendo su yugo de esclavo Mi pueblo demanda justicia, su trato abusivo es injustificado Si sientes lo que canto hermano, mantente en pie No lo van a poder, cobarde La semilla que hoy aquí plantamos, rígala con fe Nunca más, nunca más, nunca más Sangrarán nuestros hermanos Tú serás, tú serás, tú serás Manos que buscan la libertad, cambiemos el rumbo de la humanidad Este sistema ya no es eficaz, vive del miedo y la necesidad Solo un momento, una oportunidad, para alcanzar la perfecta unidad Estamos juntos en esta batalla, queremos saber la verdad Como pudimos perder la inocencia Yo y mis hermanos buscamos la esencia Un mundo mejor, sin dolor, sin violencia Preparados por cambio de conciencia Manipulan la información, anulan a la población Roban el pan del pobre y recortan la educación Para el rico la subvención, legalizan su corrupción Te vas preso si cultivas y pillan tu plantación Hace tiempo que sigo esperando y no, no consigo ver el cambio Luchar hasta hallar un claro en medio de ese nubarrón Este canto libertario dedicado desde el barrio Es un disparo al mandatario que abusa de su condición Estoy diciendo en serio Vamos contra el Babilón Las canciones que ahora canta el pueblo son Basta de tanta opresión En las calles se planta el madero No aguantan tensión Y cargan contra el obrero Sin compasión Libertadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Libertad